La asociación del fútbol argentino no se caracteriza por la prolijidad a la hora de organizar sus torneos, por lo que no es de extrañar que esta nueva competencia llamada Supercopa Internacional, que disputaron Boca y Racing este 20 de enero de 2023, nos tenga a todos preguntándonos ¿De dónde salió? ¿Quiénes la juegan? ¿Es oficial? ¿Se va a jugar siempre a partir de ahora? Para tratar de entender cómo surge, hay que explicar cómo se desarrolló la temporada 2022 del fútbol argentino. Desde 2019, cada temporada de la Primera División Argentina se divide en dos competencias. En el primer semestre se disputa una Copa Nacional, llamada Copa de la Liga, y en el segundo semestre se juega el Campeonato de Primera División propiamente dicho, con formato de todos contra todos. A fin de año, los campeones de ambas competencias se enfrentan en una Copa llamada Trofeo de Campeones. Además, hay una tabla general que computa todos los puntos obtenidos por los equipos entre la Copa de la Liga y el Torneo de Primera. Los tres primeros equipos en esta tabla clasifican a la Copa Libertadores. Por último, a lo largo de todo el año también se juega la Copa Argentina, en la que participan equipos de las diferentes divisiones del ascenso, además de los de Primera División. El campeón de esta disputa la Supercopa Argentina contra el campeón del Torneo de Primera División. En la temporada 2022, tanto la Copa de la Liga como el Campeonato de Primera fueron ganados por Boca Juniors, por lo que los subcampeones de ambos torneos, Banfield y Racing respectivamente, debieron jugar un desempate para determinar quién iba a disputar el Trofeo de Campeones. El ganador fue Racing, que de hecho también le ganó a Boca, consagrándose campeón del Trofeo de Campeones. Acá es donde se empieza a complicar, ya que debido al éxito del amistoso jugado entre la selección argentina y su par de Emiratos Árabes Unidos en noviembre de 2022, la AFA concretó un acuerdo con este país de Medio Oriente para llevar la Supercopa Argentina a Abu Dhabi, su capital. El hecho de que una final del fútbol argentino se juegue en el extranjero no resulta tan raro, ya que varios países europeos, como España o Italia, ya llevaron sus Supercopas a países árabes, o incluso Estados Unidos. El problema radica en el formato de la Copa en sí, ya que en un principio, la AFA había anunciado que lo que se llevaba a Abu Dhabi era simplemente la Supercopa Argentina, que como mencioné, enfrentaba al campeón de primera contra el campeón de la Copa Argentina, por lo que debería haber enfrentado a Boca Juniors contra Patronato, campeón de esta última. Pero a último momento, y de manera más que extraña, la AFA cambió ligeramente el nombre de la Copa, pasando a llamarse Supercopa Internacional, y determinó que esta Copa enfrentaría al campeón del Trofeo de Campeones contra el primero de la tabla general de la temporada 2022. Como Racing ocupaba ambos puestos, su rival sería el segundo de la tabla general, Boca, que de todas formas también había sido el otro finalista del Trofeo de Campeones. Este cambio abrupto, a poco de que se juegue el partido, y lo extraño del formato, hicieron que Patronato se sienta perjudicado, ya que como campeón de la Copa Argentina, es el legítimo clasificado a disputar la Supercopa, en lugar de Racing. Hay quien sospecha que el club entrerriano, al ser un equipo más chico y con menor cantidad de hinchas a nivel nacional, no era atractivo a la hora de llevarlo al exterior, por la poca convocatoria que pude tener en un país tan lejano como Emiratos Árabes. Lo cierto es que la AFA emitió un comunicado declarando que esta competencia es una Copa oficial, por lo que se sumará al Palmares de Racing, campeón de la edición 2023, como su título número 15 de Copas Nacionales. Dejo arriba un link a mi video sobre las Copas Nacionales de Argentina, con toda la historia completa de estas competencias, y la lista de clubes con más títulos. También será oficial para los siguientes campeones, ya que el acuerdo con Emiratos es por cuatro ediciones. Es decir que hasta 2026 inclusive, esta Supercopa Internacional se disputará regularmente. Ahora te toca a vos. ¿Qué opinás? ¿Esta Copa debe continuar disputándose o es otro invento desastroso de la AFA? Déjamelo en los comentarios. No te olvides de suscribirte si aún no lo hiciste, y déjame un me gusta. Gracias por mirar, y nos vemos en el próximo video.